Ya compramos las pinturas, compramos una blanca para la pared, creo que era que tenía brillo, no sé, otra para el piso que es un gris y creo que no tenían gris, claro, y aquella que es como un rosito, no se ve bien ahora, pero cuando vayamos a pintar o cuando lleguemos a casa se los enseño. En la capa ahora no se ve bien, Dios mío, pero nada, es un color bien rosita, bien clarito, bien clarito, realmente, porque el que estamos buscando que era con un color rosita pastelado un poquito más oscuro, pues ese no, no estaba, pero nada, esas son las pinturas que tenemos, so. Eduardo me dijo que vamos a pintar el año que viene, yo aquí como mujer desesperada, ya ustedes saben, pero pues él usando su lógica, él quiere que sea reciente la pintura y pues qué sé yo, él me dijo para pintar el 5 de enero, este, así que pues nada, el 5 de enero estaríamos pintando, hoy es que hoy es 10 de diciembre, a un mes, yo le dije a él que yo quería hacer las cosas desde temprano porque pues a mí me gusta ya salir de eso, dejar eso preparado, para que después me monten la cuna, porque la cuna la van a montar después que nosotros pintemos el cuarto, porque es como yo le digo a él, hay que esperar a que se seque las paredes para entonces pintar el piso, o a menos que todos se hagan un día, pero bueno, esa es su decisión, yo no sé, yo no sé, y como él es el más malo que va a meter, pues por eso respeto realmente a su decisión, porque yo básicamente lo que voy a estar cogiendo son, como siempre, las esquinitas arriba, todas las esquinitas abajo, y como yo tengo más precisión en cuestión de eso, pues yo voy a ser la que voy a estar pintando todas esas esquinas, pero él es el que va a estar metiendo fuerza con el rolo y todas esas cosas, so, pues hay que respetar, verdad, también su decisión, y bueno, pero por lo menos se va a pintar el cuarto, y ya una vez se pinte el cuarto, pues entonces se trae la cuna para que mi padrastro la monte, y la decoración ya se supone que llegue en estos días del cuarto, que también se va a estar poniendo obviamente ya cuando todo esté pintado, lo quiero poner ya cuando la cuna también esté lista, porque la cuna iría en esta área de aquí, y yo pienso que es como así de alta, no me acuerdo bien, yo pienso que era como más o menos así, más o menos, no sé, así de alta, y todo, y entonces los globos que compramos son bien grandes de sellitos, primero quiero poner la cuna para verificar cuánto espacio contamos realmente, porque esta pared solamente es la que va a ir decorada, ya que esa va a ir de rosita, realmente, y pues nada, básicamente eso es lo que la esperamos sacar el día de hoy. Les voy a estar enseñando algunas cositas que me recalaron aquí en casa de mami, mami me regaló esto que lo pido de Shane, miren qué cosa más hermosa y espectacular, de elefantitos, lo cogió Sai 3, y pues me encanta, estoy enamorada de esta cosita, me encanta demasiado, y viene con una diademita, miren la diademita, que de por hecho he estado viendo videos de cómo hacer las propias diademas para ponérselas a las nenas en la cabeza, y de verdad que son bien fáciles, pero lo que he estado viendo era algo así, se pasaba por aquí, y creo que después por ahí había que hacer otra cosita más, pero no me acuerdo bien, entonces voy a practicarlo, ya que esta cinta es bastante larguita, pues lo puedo practicar en mi cabeza, o si no busco un globo y trato de que sea más chiquitito, para entonces poder practicar, pero he visto realmente que es bien fácil. Creo que esta fue mi cuñada y mi hermano, de las cositas que le habían sobrado de mi sobrina, y pues miren estas cosas que cuyo, estas son unas sabanitas, que obviamente también voy a necesitar bastantes sabanitas, y les voy a enseñar esta así, para no abrirla completa, y esta tela es súper finita y me encanta mucho, y esta también me encanta porque es un poquito más gruesa, Gerardo dice que estas son de las que cogen frío más rápido, pero pues a mí me encantan. Entonces por último, estas sí se las voy a enseñar de cámara del frente, porque esto es como, parece casi una alfombra realmente, pero me dijeron que es para acostar a la nena, ¿verdad? Aquí encima, mientras tanto la puedo usar en la cuna, o la puedo usar en la cama. Miren, es bastante grande, y es bastante, pues gordito, gruesito, y bastante cómodo, que me gusta mucho, ¿verdad? Que si aún así yo la fuese a poner en el piso, pues estaría súper cool, ¿verdad? Por lo menos ese primer mes y segundo mes, y tercer mes, es excelente para que se vayan poniendo durito, como uno dice. Y esto está espectacular realmente, esto me encanta mucho, so, a eso obviamente le voy a dar un uso increíble. Servería, serviría hasta como alfombra, pero Gerardo me decía, Mari las gatas, que por eso también queremos comprar una alfombra para el cuarto de la nena. Bueno, esas son las cositas que gracias a Dios, poquito a poquito, vamos teniendo, ¿verdad? Para nuestra gordita hermosa y preciosa, que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todas las cositas que poquito a poquito vamos teniendo. Eso sí, ya te voy a tener que empezar a hacer espacio en su gabete, gabedero, ¿verdad? La cosa es, pero no sé cómo explicarle el nombre. Pero nada, hacer esto un poquito más despacio. Ok, para que tu bebé esté bien, tú tienes que estar bien también. So, utilizarlo como método de inducción, hay una guía específica de cómo hacerlo. Cuando empiezo a hablar de los métodos de inducción, ¿por qué no has parido? Tranquila, porque es común que puedas llegar hasta las 40, 41 o 42. Y no estás embarazada, ni se hizo. Este sábado, yo tuve. Lo primero, personas que ya tengan 40 semanas cumplidas o más. Menos de 40 semanas no se recomienda. El más efectivo en mujeres que ya han tenido partos vaginales. El último, te recomienda que tomes 60 mililitros de aceite de castor junto con 16 onzas de agua de coco. Si no te has ido de parto al cabo de 4 horas, puedes repetir el paso y vuelves a tomar 60 mililitros de aceite de castor junto con 16 onzas de agua de coco. El efecto, por lo tanto, es el que más temprano en el embarazo puedes empezar a utilizar. Este método lo puedes tomar desde las 35 semanas si lo vas a tomar oral o lo puedes tomar desde la semana 37 si lo vas a utilizar intravaginal. El Primrose Oil contiene prostaglandinas también. Las rojas de frangüesa. Estas ya vienen en cajitas con saquitos. Ok. Sí, Jasmine, pero el teque, la que puedes brindarle a tu cuerpo nutrientes, energía, es excelente. Y fortalece tu utero. Así que eso está espectacular para cuando te vayas de parto que tengas contracciones efectivas. Bueno pues En la clase de ayer Como vieron Les quise grabar un poquito más Pero pues no les pude grabar más Porque había muchas cosas Pues como gráficas De enseñar ceno O cosas así La clase de ayer Como vieron basó acerca de lo que es La inducción Natural, o sea uno pues Inducirse el parto naturalmente Ahí enseñé, bueno yo enseñé Algunas cositas, otras cositas Pues no las enseñé Porque obviamente yo estaba por acá escribiendo Y todas esas cositas Pero si a ustedes Les ayuda una de esas cositas Que se dijeron ahí Pues excelente Estoy aquí preparando Mi desayuno Y pues realmente para mi estuvo muy interesante Estuvo muy buena la clase Aprendí mucho En especial de la famosa Fitocina Que es la que le ponen a uno Como para pues Siempre dicen que eso te crea Un montón de dolor Y ella estaba diciendo Que depende De cada cuerpo De cada mujer Este Hay mujeres que Si dice que cuando le ponen eso Le duele un montón Por ejemplo Mi mamá dice que ella Cuando se lo pusieron A ella si le dolió un montón Hay otras mujeres que dicen Que no le duele tanto Es como ella decía Todo depende Del dolor Que cada mujer Puede aguantar Por eso cada embarazo Aunque ella Como ella decía Tú puedes tener Cuatro o cinco hijos Pero cada embarazo tuyo Va a ser nuevo Porque eso va a ser Un bebé diferente Y eso como que me gusta Y pues nada Este Tengo medicamentos Que también estuvo muy interesante Medicamentos que se pueden conseguir Por allá Por farmacia Ay Dios mío No sé por qué la pantalla Y se está poniendo oscura Pero nada También algunos medicamentos Se los enseñé Hasta lo del té Yo había escuchado Lo del té Y bueno Había cositas Que si ya yo había Escuchado otras cosas Yo no las había Escuchado realmente La pitucina Me hizo cambiar De mi manera de pensar Porque yo siempre decía No Le voy a decir Que no Que no me pongan Ni eso Pero Realmente Ella dice Que no tiene Como tal Efecto secundario Sobrevebe Que es lo más importante Y pues básicamente Lo que eso hace Es que te crea Pues contracciones Y hace que el útero Como que contraiga Todo ese regulo Para que pues Bebé pueda salir Normalmente Ella dice Que los doctores Hacen esas induciones Y Lo hacen Antes de tiempo O sea Que no esperan A que uno esté Dilatando a mitad O más de la mitad O casi cerca Entonces Que ahí es cuando Realmente se debería De inducir Un parto Porque De que vale Inducir el parto Cuando no estás dilatando No estás haciendo nada Que normalmente Las induciones Pues se tardan No todas las induciones Hacen el mismo efecto En la persona Porque por ejemplo Ella estaba diciendo Que como ella Es como tipo Partera Pues el aceite de castor Ella estaba diciendo Que lo usó Con una muchacha Este fin de semana Y eso fue Lo que La llevó En 12 horas A poder Este Parir Que eso fue Lo que La ayudó Este También Este Han usado El té Que el té Básicamente Es como Ni siquiera Es como Para inducir Es como Para Que no botes Tanta sangre Como más Para uno Podríamos decir Y había otro medicamento Este Que el nombre Es bien raro Misoprotol No sé Algo así Es bien raro Pero Ese medicamento Se pone por la vagina De la mujer Y eso también Lo que hace Inducir el parto Pero que pasa Que es como Ella estaba diciendo Los medicamentos Que se ponen Directamente En la vagina No se pueden Volver a sacar Y es como Que si eso Le hace una reacción A la A la mamá O le está Cayendo mal Ese medicamento O le está Haciendo algo Bebé Pues no hay manera De como sacar Ese medicamento A comparación De aquellos Que se ponen Por venas A mi me encanta Ella como explica Y como hace Todo De verdad que si Ella habla Bien claro Podemos decir Ella habla De como los doctores Hacen las cosas Para que si Se ocurra la cesárea Nos abre los ojos Nos da herramientas Nos habla de las leyes Nos dice que podemos Demandar Si nos hacen algo Si nosotros Si nuestro consentimiento Y cositas Así es como que Wow No sabía eso Que interesante Y pues realmente Es bueno saber Todas esas cositas Ella dice que normalmente Sin consentimiento Los ginecólogos Le rompen a la mujer Como las 37 semanas Con sus dedos Como una membrana En una telita Que está adentro Y eso también Es un tipo De inducción Que creo que Se lo llegue a grabar Pero no me acuerdo Y también Pues nada Estaba hablando Acerca de eso Y ella estaba diciendo Que los doctores Hacen eso A propósito Como quien dice Para que ya Se salga el bebé Y tú sabes Ellos están Pues atendiendo A otras personas Están un poquito Más tranquilos Pero yo en mi caso Siempre he dicho No sé si lo he compartido Con ustedes Que cuestión de eso Yo tengo unos ejercicios Que ya yo los había apuntado De los libros Que había leído Y de la ginecóloga Que había escuchado Que había escuchado En YouTube Pues yo apunto Unos ejercicios Y algunas cositas Naturales Que esas cositas Si yo las voy a empezar A hacer Y ya sé que tengo Que empezar a hacer Desde las 37 semanas En adelante Porque 36 semanas Para abajo Se considera Como un parto prematuro Así Que lo que Voy a estar haciendo Es eso Ese tipo de ejercicios Que ayudan A que A que el bebé Pueda bajar Se pueda encajar bien Y todo ese tipo de cosas También Lo de las contracciones Como les explico Esas clases A mi me han ayudado Muchísimo Hay gente que me ha dicho Pero porque coge Eso Si cuando tu vas al parto Se te olvida todo Pero yo soy primeriza Entonces Yo le puedo preguntar A las personas Y las personas Me van a dar su experiencia Pero Como yo nunca he estado En una situación así Pues yo no sé Qué hacer En ese caso Y me han servido Esas clases Muchísimo En abrirme la mente Para ver Que me espera En el parto Ya que ella da Bastante información De lo que puede esperar De lo que no se espere Ella siempre nos dice Tengan mente abierta Para todo Mente abierta Para un parto normal Mente abierta Para una cesárea Mente abierta Para un parto En tu casa Mente abierta Para un parto En el carro Mente abierta Para un parto De un centro comercial Es como que Imagínate Todos los escenarios Y verifica Como tú Bregas con el dolor Ella nos estaba diciendo Que nosotros Aprovechemos Las contracciones falsas Para ir practicando Para no desesperarnos Para respirar Hay ejercicios De mover la cadera De lado a lado De frente a atrás Las bolas Las que tengan Las bolas Pues excelentes Y cositas así Que también lo pueden usar Y también se pueden Eñangotar Se ponen en la pared Que yo realmente Voy a tratar Sinceramente Porque yo quiero Tener esos recuerdos En mi canal De yo misma Grabarme Mientras yo tenga Contracciones Así sea Que me den falsas Me voy a estar grabando Y cuando tenga Las contracciones verdaderas Pues yo También me voy a grabar Y Voy a tratar ¿Verdad? De aplicar Todas esas cosas Que ya yo tengo Realmente en mi cabeza Más o menos De lo que yo voy a estar Haciendo Que es Pues lo que Les acabo de mencionar Todas esas cositas Y pues No ir Por lo menos yo Tengo mi pensar Obviamente eso Sería ya después De las treinta y pico De semana No ir al doctor De la primera contracción Que tengas Porque en el doctor Muchas veces Te van a dejar Esperando un montón De horas Muchas veces No te dejan Que te pares De la camilla Y cositas así Sobre mi casa Tengo la libertad De yo tener el tiempo Si las contracciones Están cada diez minutos No debo de ir al hospital Me quedo en mi casa Respirando Practicando Las contracciones Y todas esas cosas Ya cuando tenga cinco O tres O de cinco a tres minutos Pues ahí ya yo tengo Un plan De empezar Ya irme Al hospital Porque pues ya Eso significa Que bebé estaba cerca Obviamente todo depende De la dilatación Y todas esas cositas Pero vuelvo y repito Con las dilataciones Hay ejercicios Que de por hecho Para que bebé no te desgarre Y todas esas cositas Hay unos ejercicios Con unos dedos Que tú te introduces Obviamente todo tiene que ser En la bañera Con las manos lavadas Y todas esas cosas Tú te introduces tus dedos Y en forma de C Tú misma te vas abriendo así Es un masaje Haces este movimiento Y luego este movimiento Y eso ayuda también A que vayas preparando Esa área Eso lo aprendí De la ginecóloga Que ya estaba diciendo Que se supone Que los doctores Vayan haciendo Ese proceso Para ese ejercicio Mientras tú estás allí Dilatando O haciendo esas cosas Pero normalmente pues Sabemos que no todos Los doctores son iguales No hacen el trabajo correcto Ellos es como que Ya Puja Ya Ya terminé Me voy Y pues Como que pues Y yo me río Porque Gerardo me dice Mari Pero Porque yo siempre le digo a él Yo cuando tenga esos dolores Y ya yo vea Que me estoy acercando A los 5 minutos O lo que sea Yo te voy a llamar Y yo Gerardo Tengo constraciones Yo no sé qué Y él no Pero no me llames a mí Llama Llama a mami O llama a otra persona Para que te lleve directamente A salirme Y dice yo Mene Que yo te puedo esperar Porque total Él siempre se tarda Como unos 15 minutos Y cuidado Y uno no sabe A qué hora vaya a hacer So Puede ser que la calle Esté más vacía Lleguen más Todavía más rápido Porque su mamá Baja de guaynapo So Allá siempre hay tapón Él va a llegar Mucho más rápido Que su mamá Y pues Yo le he dicho a menos Que obviamente Es una súper emergencia De que yo sienta Que ella Ay Ya que se me va a salir Pues ni modo Y ya Ahí le digo a los vecinos Miren Pero pues mientras tanto Pues yo le he dicho a él Que sí Que se puede esperar Que no hay problema Pero pues Él tiene ahí Su manera de pensar Pero nada Todo eso Lo van a estar haciendo Así que nada Los dejo Que me voy a estar comiendo Mi Crema de maíz Es que hoy me levanté Como comer crema de maíz Me da risada Porque sé que no debo de beber Debo no debo comer estas cosas Por lo de la leche Que me cae después Tengo así de que se yo Pero es que de verdad Tengo muchas ganas De comer estas cosas Y no sé En este trimestre En este segundo trimestre Me han dado muchas ganas De comer dulce Muchas ganas de comer dulce Y es como que Mari tranquilízate Y pues yo estoy tratando De tener el control De esas situaciones Como que Ok Me como dos dulces en el día Y ya No me voy a comer más nada Y pues nada En esa estamos Así que Nada Los dejo que voy a comer Bye